¡Hola! Vamos al aire, mi gente bella, en 3, 2, 1, ¡go! Despierta Cuba, despierta Cuba ya, suscríbete, despierta Cuba, despierta Cuba ya, oye chico, despiértate. Mira que ya amaneció, y mira a todos, ¡comparte! ¡Infórmate! Ya llegó, y un Santi Esteban, la que te mira a los ojos, y te dice la verdad. Ya llegó, y un Santi Esteban, la que defiende a lo oprimido, y salga a lo escondido lo prohibido. Ya llegó, y un Santi Esteban, la polémica, la energética, enemiga de la censura. Ya llegó, y un Santi Esteban, la luchadora, trabajadora, que no te cuenta cuentos, La que denuncia las injusticias, y te trae la realidad. La que no quiere que pases hambre, ni que te caigan a palos. La que desea que te emancipes, y que tengas libre opinión. La que no cree en las coyunturas, la que denuncia lo mal hecho. Esa es ni una que te grita con fuerza. Despierta. Hola, 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 hola. ¿Cómo está mi gente bella hoy? Buenas tardes por la tarde. Yo soy Liu Santi Esteban, esto es Despierta Cuba. Y aquí estamos, como cada día, de lunes a viernes, a las 2 de la tarde en Facebook, y a las 3 de la tarde en YouTube. Tú sabes, un poquito atrasada, porque yo voy a llegar tarde hasta mi entierro. Pero aquí estoy, corriendo. Pero es que había muchas cosas que están pasando, y yo quería hablar de todo eso con ustedes. Díganme si me escuchan bien, de dónde me están viendo, y todo eso. Síganme en todas mis plataformas. Ah, ya veo un montón de gente conectada. Hello. 360 personas conectadas. Besitos a todos. Les mando besitos. Hoy tenemos un programa buenísimo. Buenísimo. Síganme en todas mis plataformas. Les decía, estoy en Facebook como Liu Santi Esteban, en Twitter, en YouTube, en Instagram, Liu Santi Esteban. Y también sigan las redes sociales de Despierta Cuba. Tenemos Twitter, Despierta Cuba. Instagram, Despierta Cuba. Facebook, Despierta Cuba. Ok, así que síganos en todas partes. Ustedes saben que nosotros estamos siempre arriba de la bola. Arriba de la bola, mi amor. Nos erizamos y todo eso. Y tenemos al régimen cagados. En fin, mi gente bella. Hoy vamos a estar conversando de varias cosas. Los clandestinos el viernes soltaron una convocatoria de Tsunami Rojo. Tenemos ese video. También hay un video que me encantó, que le hicieron como de los muñequitos aquellos de desayuno escolar y todo eso, pero adaptado a clandestino. Me encantó. Ay, y salió una... Ay, ese se me olvidó. Ese no lo traje. Salió uno que estaba buenísimo también. Un tipo, un animado original de clandestinos. Ay, me encantó ese. Este, bueno, en estos días se los traigo porque mañana hay una entrevista especial que le voy a hacer a Carlos Amel Oliva, de la Unión Patriótica de Cuba, en directo desde Santiago de Cuba. No se la pueden perder porque va a estar buenísima. Y Amel es un muchacho joven, preparado, que tiene muchas cosas que decir. Mañana vamos a estar hablando de eso. Así que a lo mejor para el miércoles podemos tener el videíto ese de los muñequitos nuevos de clandestinos. Me encantaron. Vamos a hablar de qué más. Ojo, mi amor, la quinta policía. La quinta policía del mundo dice, el policía ninja, dice que Cuba tiene la quinta policía del mundo. Hay muchos memes, la gente está diciendo, vamos a hablar sobre eso. Vamos a hablar también sobre la lista de medios censurados que ha sacado el régimen, que dicen que restauraron algunos de ellos. Vamos a estar hablando sobre eso, de lo que pasó. Y quiero darle unos tips para hacer tuitazos, porque en estos tiempos se están haciendo muchos tuitazos. Y yo quisiera dar algunos tips de cómo se deben convocar estos tuitazos para que sean efectivos, para que tengan mayor alcance. Vamos a estar conversando sobre eso. En fin, no se vayan. Compartan, compartan, compartan. Tengo varias cosas. Déjame ver acá que tengo. Oh, tengo unas aguas albañales que están en Candela, en Cuba. En fin, vamos a hablar de todo eso. Y antes de hablar de todo eso y de traerlo de clandestinos, porque se los voy a mostrar, quiero hablarles, por supuesto, de MyCosmeticSendure y mi vida, porque MyCosmeticSendure tiene los mejores precios del mercado. Tiene, además, las mejores facilidades de pago. Tienes que llamarlos para que ellos te den todas las explicaciones, todas las informaciones. Si tú no tienes buen crédito, ellos te financian. También puedes hacerlo con el crédito de otra persona, de tu novio, de tu mamá, de tu papá, de tu prima, de tu hermana. Lo puedes hacer. Además, puedes pagar en efectivo también o con una tarjeta de crédito. Lo puedes hacer layaway, o sea que vas pagando poco a poco. En fin, envía tu número ahora para una consulta gratuita financiera. Y ellos te van a dar todas las explicaciones posibles para que tú sepas cómo hacerte tus arreglitos y estar más bonita y sentirte como una reina. Tienes que llamar al número 305-264-9636 y cántalo para que se te pegue, mi amor. 305-264-9636. ¡Ay! Me encanta cantar esa cancioncita. MyCosmeticSendure y la clínica número uno de toda la nación. Necesito la música esa. Esa música me la tengo que conseguir, mi amor. Vamos para aquí. Vamos al Tsunami Rojo, porque Clandestinos llamó a Tsunami Rojo. Y estoy viendo en las redes, eso no me dio tiempo a bajarlo porque yo llegué hace 10 minutos, tú sabes. Ando corriendo hoy, pero he visto varias cosas. He visto pintadas con la C y la flecha. He visto carteles que han dicho que están apoyando a Otahola. He visto de todo. Ha pasado de todo, han hecho algunas cosas. No se ha salido más, o sea, no he visto más videos o lo que sea. Tengo que revisar mejor las redes porque realmente no he tenido tiempo. Pero ellos convocaron a un Tsunami Rojo, mi amor. Ellos convocaron y aquí tengo el video de la convocatoria. Y después el video de los muñequitos. Pero vamos a ver el video de la convocatoria porque me encantó. Oh my god, ¿dónde lo tengo? ¿Dónde lo tengo? Espérate un momentico. Acá. Hola clandestino. Termina una semana de muchas acciones. Pero esto es solo el comienzo. Recuerda seguir el manual y reclutar solo a los que tienen tu confianza. Este fin de semana hagamos un Tsunami Rojo en toda Cuba. Que no quede una provincia sin marcar. Cada pueblo, cada barrio, es hora de demostrarles que todos somos clandestinos. Somos muchos y estamos en todas partes. Esto es una guerra, vamos por ellos. Que tiemblen con cada marca del Tsunami Rojo. Llegó la hora. El cambio es ya. Me encantó, me encantó clandestino. El Tsunami Rojo, me encantó. Me encanta esa imagen de Martí con toda la pintura roja. Me encanta, me encanta. O la sangre o lo que sea. Ellos están acabando. En las redes sociales hay un movimiento increíble de apoyo a los muchachos de Cuba. De hecho, este fin de semana estuve grabando para el video de Castro Chao. Que están haciendo Dania y Anolema con Kiki Sánchez, me parece que se llama. Que hicieron esa canción, una versión de Bella Chao. Me encantó esa canción. Está bella, bella. Eso está quedando precioso. Y fuimos a grabar para ese videoclip en el que voy a estar, mi amor. Permiso. Ok. Tengo también, y ahora voy a ver el chat, a ver qué dicen ustedes. Tengo lo que dice el muñequito. El muñequito ese que hicieron, que lo puso Eliezer Ávila, que es una versión de los muñequitos del desayuno escolar, pero con clandestinos. Me encantó eso. Por cierto, Eliezer Ávila tiene un evento este fin de semana, el día 25 de enero, en Key West. Que van a estar ahí reuniéndose para hacer una protesta por la libertad de Ferrer, por los prohibidos que no pueden entrar a Cuba, por la libertad de Cuba en general. Van a estar en Key West a las 8 de la noche y van a amanecer allí. Me parece que es en la playa. Una cosa bella. Yo quisiera estar, pero no voy a poder. Qué pena. Yo quisiera. Convoco a toda la gente que estén por Miami y de todas partes de Estados Unidos. Si pueden, pues que vayan este 25 de diciembre, de diciembre, Dios mío, 25 de enero a Key West, a este amanecer por Cuba, que está promoviendo Somos Más y Eliezer Ávila. Vamos para allá, todo el mundo, Dios mío. Eso va a estar súper descargoso y súper lindo. Va a haber artistas, influencers, de todo tipo de activistas. Así que espero que vayan por allá. Van a transmitir en vivo y en directo. Me encantó esa idea. En Kentucky también se van a reunir en el 25, en la plaza, me parece que es de José Martí, donde está la estatua de José Martí. Van a reunirse allí por un año, se cumple también un año de esa marcha por los prohibidos de Washington, que fueron muchísimos cubanos allí. Así que estamos activos. El protestódromo está en su punto. Y ahora vamos a ver ese video que se puso, que hizo Eliezer, que le hicieron a Eliezer. No lo hizo él, pero lo tengo acá. En los años del 30 al 35, en Cuba existió una organización infantil, sí señor, la Liga de los Pioneros. La Liga era clandestina, secreta, pues era perseguida. Estas proclamas son para protestar por el robo de qué? Del desayuno escolar. Se quedan con el dinero y los niños no comen bien. Estos gobernantes vendidos se roban también el dinero del sueldo de los maestros. Además, ¿tú crees que esto es una escuela? Ay, la verdad que está pobrecita, pobrecita. Por aquí va a pasar una manifestación obrera. Dice el líder de la tropa que ayudemos haciendo carteles. ¡Para luego es tarde! Fíjate, te voy a dar un último chance. Si esta noche lo dan, aunque sea una zangara psiquitica en tu barrio. A prepárate, oíste. C.C., jefe. Virulo, pon la pintura al pie del edificio. Nosotros, arriba con las cosas. Vuelvo, pon la pintura al pie del edificio. ¡Completo! Todo en orden. Y esto con todo, señor capitán. ¡Gol! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 donde anuncia la censura de un listado grande de medios de comunicación, de páginas web, de portales informativos que ellos censuraron en la isla. Entonces, miren ustedes el post, el terrible post, porque realmente ese post es una vergüenza. Este post es una vergüenza, por eso lo tuvimos que quitar también, ¿no? Miren esto, dice, Radio Progreso para los ingenuos, para los desinformados, para los nuevos en las redes sociales, para los que todavía piensan que la guerra mediática contra Cuba es un cuento digital, para los que se creen todo lo que leen en Facebook, en este listado con los sitios más reaccionarios. No se sorprendan si está entre los que usted le ha dado me gusta y seguir Rectificares de Sabios. Es un mensaje de Radio Progreso, la emisora de la familia cubana. Si usted conoce de otros medios, déjelos en los mensajes, déjenlo en un mensaje. Entonces, en los sitios ponen este listado que incluye a Cibercuba, Cubanet, Diario de Cuba, Cuba en Miami. Son los primeros sitios que aparecen, 14 y medio, cubanos por el mundo. La joven Cuba, que llama mucho la atención porque la joven Cuba es de un muchacho que es comunista, que es Harold, creo que está aquí en Manhattan, haciendo una especie de beca o de algo en esas maravillas que pasan a veces. On Cuba News, que es abiertamente comunista y ellos se empeñan en decir que no. Periódico cubano, que no lo es, cubitanado que tampoco. Todo Cuba, que sí parece isla local, Cuba Trendy, todo Cuba otra vez, gracias cubanos, gurú. Cubanos gurú, tremenda nota, ADN, el estornudo. Ok. Hay algunos de los medios que están en esta lista. Déjame ver si hay alguno más. El toque, periodismo de barrio. Ok. Hay algunos medios que están en esta lista que están infiltrados en esa lista. Un Cuba News, la joven Cuba, tremenda nota, el estornudo, son medios que juguetean a estar a favor o en contra del régimen. Es decir, te critico, pero te alabo, pero te cubro a Mariela Castro, pero entonces te critico a Ferrer y te lo destruyo. Entonces son medios cuyos periodistas que trabajan, incluso en Cibercuba a veces sucede, porque hay periodistas oficialistas de Grama, de Juventud Rebelde y de otros periódicos que están escribiendo, me dicen alegadamente, me comentan, que hay periodistas oficialistas escribiendo con seudónimo en esos medios. Y luego los que trabajan en el estornudo o en el tremenda nota, pues, o en Cuba News, la joven Cuba, por favor, es totalmente de ellos. Son gente que han cedido a la presión y al chantaje. Incluso algún artículo en 14 y medio también ha cedido a esto. Es mi opinión en que los periodistas independientes ceden a la presión o al menos es lo que parece, que ceden a la presión de la seguridad del Estado, que los acosa, que los persigue, los amenaza, que muchas veces tienen hijos o padres y son víctimas de un chantaje. Entonces, ¿qué pasa? Que ceden a ese chantaje y empiezan a despotricar de la oposición o a cubrir las bonanzas del CNSEX o caen en un juego peligroso de chantaje con el régimen. Y por eso es que usted ve en esta lista algunos medios en los que muchas veces hay artículos que abiertamente apoyan a la dictadura o favorecen a la dictadura. Entonces, eso es para que esos medios y esos periodistas se den cuenta de que con la dictadura no se puede pactar. Cuando tú cedes al chantaje, cuando cedes a la presión, cuando haces una cosa con ellos y cedes a algo que ellos te están pidiendo o exigiendo, pues sencillamente eso no te da garantías de nada. Eso no te da garantías que no vayan a hacerte daño a tus hijos, no te da garantías que no vayan a hacerte daño a ti, no te da garantías que no vayan a cerrar tu medio, a censurarlo, y además a meterte preso a ti después. O sea, entras en un juego de poder en el que le das el poder a ellos. ¿Entiendes? Cuando tú cedes a la presión de ellos, eso no garantiza que tú estás a salvo, todo lo contrario. Lo que garantiza es el chantaje eterno y que te entren con más fuerza porque saben que tú cedes a la presión. Entonces, por eso es que amanecimos con la noticia de que algunos medios han sido restaurados. Y que no fueron censurados. No sé cuáles son, no me dio tiempo a verificar cuáles son los medios que ellos restauraron de esa lista porque habían bloqueado a algunos y ahora ya no están bloqueados. Tengo que revisar, pero me atrevería a hacer una apuesta de que son los medios que han cedido a la presión, al chantaje, o que son directamente favorecedores de la dictadura. Entonces, yo quería conversar eso porque el Radio Progreso quitó el post y después abrieron, quitaron la censura a unos cuantos medios. Me gustaría saber cuáles. Después vamos a comprobar eso y ya lo hablaremos en un próximo programa. Lo veremos, pero quería conversarles sobre eso. Déjame mirar el chat a ver qué dicen ustedes porque lo próximo que tengo es un tuit de Canelo. Un tuit de Canelo porque ya tú sabes, él está haciendo de las suyas. Vivian Díaz, ¿cómo está? Gretchen, un besito. Rebeca, mi amor, besitos. Dice, raro que no esté Diario de Cuba y la Familia Pérez. No, Diario de Cuba sí está en la lista. La Familia Pérez es la que no. Pero es que la Familia Pérez es en YouTube. Ellos no pueden bloquear YouTube, me parece. Cubanos por el Mundo está, dice Vivian Díaz. Todos somos clandestinos, dice Rebeca. Claro, mi amor. Adrián, ¿cómo estás? Taimín Suárez, Andy Paradise, a Mauri San Martino, Babi, besitos. Dice, eso pensé que la joven Cuba era de ellos de toda la vida. Este muchacho, Harold, el que lleva la joven Cuba, es comunista. Es de ellos, es de ellos. Estoy segura que la joven Cuba se puede ver desde Cuba. Luis, Luis, saludos, ¿cómo estás? Henry Castro, ¿cómo estás? Eliezer Hernández dice, ¿por qué estás usando peluca? ¿Estás enferma? No, mi amor, no estoy enferma. Estoy sana. Me gustan las pelucas. ¿Cuál es el problema? No puedo ponerme peluca como me va a la gana a mí. ¿Hay algún problema? ¿Algún? Tú sabes, algo contra las pelucas. ¿Una circular? ¿Hay una circular? Tonalde dice, jaja, que bueno, les quedó lo de los muñequitos. Genial. A mí también me encantó. Rebeca Ester Ulloa dice, sí, recuerdo el muño y la historia. Muy bueno. Orbeín Rodríguez dice, las compañías de charter son financiadas por la dictadura. Guau, pues puede ser, puede ser, puede ser. Liu habla de lo que se dedican los dueños de los charter aparte de llevar cubanos a la isla. No sé, cuéntame tú, Orbeín. Babi dice, oh my God, vas a estar, qué caché. Bueno, a ver, yo quisiera estar. No creo que vaya a poder, pero sí me encantaría. Estoy loca por ver el video de Ana y Dania. Yo también. Dice Gretchen Alfonso, Díaz Canela está en todo menos en lo que tiene que estar. Así mismo es. El pueblo está cansado, está pasando miseria y hambre y él gozando la papeleta. Así mismo es, Gretchen, querida. Mira, aquí tengo el, el tuit de Miguelito. Y Miguelito dice lo siguiente. Debemos destrabar todo lo que sea necesario para lograr una mejor política de empleo. Tema abordado en el balance del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Ay, Dios mío. Ellos tienen un problema con la trabazón. Porque si ustedes recuerdan, la trabazón era lo que decía este hombre Alarcón que iba a ver en el cielo si todo el mundo pudiera viajar a donde quisiera. Y ahora dice Canelito, el puesto a dedo, que hay que destrabar. Dice todo lo que sea necesario para lograr una mejor política de empleo. Mi amor, lo que tienes que hacer es largarte. Irte. Bye. Economía de mercado, libertad de propiedad y poder acumular riqueza. ¿Entiendes? Todo lo que está prohibido en la Constitución. Restaurar la Constitución del 40. Hacer una constituyente. Convocar elecciones libres. Todas esas cosas son las que van a resolver el problema del empleo, del salario, la comida, el trampote. Obvio. En fin, él sigue hablando, ya tú sabes, sandeses. Y aquí tiene una falta de ortografía que la vi. Deja ver cuál era. Debemos destrabar todo lo que sea necesario para lograr una mejor política de empleo. Tema abordado en el contilde. Balance. Eso es un artículo, mi amor, no un pronombre. La persona de verdad que le escribe los tweets a Caner, si es el mismo, pues, mi vida, tienes un problema. Y si es otra persona, despídelo. Échalo a la calle. No funciona. Ni en español, ni en inglés. Vamos con los memes. Vamos con los memes de la semana porque ha habido de todo. Hay algunos que son memes y otros que no son tantos, pero... Que son serios, ¿no? Pero me han encantado los memes. Este es del teacher. Y dice, coronel, acabamos de detectar al cangrejo entrando carros americanos robados al país. Y dice, mira, deja eso que nos embarcamos y mete presa a aquella viejita que vende maní sin licencia. Eso es a lo que se dedica la dictadura. Y me importa tres pepinos, señor Hernández, lo que usted piense y lo que diga. Ahora, esto es lo que hace la dictadura continuamente. Hacerse de la vista gorda con los casos de corrupción y delincuencia que tiene dentro de la familia Castro y ir detrás de las viejitas pensionistas que venden maní. Son una vergüenza para el pueblo cubano. Y son unos abusadores y unos descarados. Seguimos con los memes. Este me gustó mucho. Dice un doctor que le dice, lo que lo está matando no es cáncer, es el comunismo, que es peor. La solución es inyectarle una dosis de democracia y se salvará. Y después, dice el paciente, y es aquel que dice porque está muy pequeño, no lo veo, podrá expresarse y actuar por usted mismo sin ir a la cárcel. El otro día, y quiero detenerme aquí un segundito, El otro día hubo un señor que me estaba diciendo en un comentario que yo no tenía cojones para ir a Cuba. Y lo voy a decir así porque así me lo dijo él. Entonces yo le dije una cosa que quiero decirles a ustedes porque esto es algo que ellos dicen mucho y mi respuesta ante eso es muy sencilla. Cuando tú tienes que tener cojones para hablar en tu país sobre cualquier tema, entonces tú vives en dictadura. Porque cuando tú vives en un país libre, en un país decente, en un estado de derecho, que respeta a sus ciudadanos y son libres sus ciudadanos, tú no tienes que tener cojones para hablar. Tú puedes hablar sin que nada te pase. Tú puedes hablar sin que te cojan preso. Tú puedes hablar sin que te persigan, sin que amenacen a tus hijos, sin que amenacen a tu madre. Sin que te inventen una causa. Sin que te llame el policía ninja y te persiga y te meta y te haga un interrogatorio. Donde hay que tener cojones para hablar es en dictaduras. Entonces, cuando la próxima vez que una persona le diga, no, tú hablar desde Miami es muy fácil. Hablar desde Nueva York es muy fácil. Ven a Cuba. Hay que tener los huevos bien grandes para hablar en Cuba. Efectivamente. ¿Sabes por qué? Porque hay una dictadura. Porque en los países libres como los Estados Unidos, no hay que tener huevos para hablar. Se puede hablar sin que haya ningún tipo de policía persiguiéndote, ni encarcelándote, ni inventándote causas. ¿Ok? Hernández, no me provoque. Sigo. Este me encantó. Me encantó. Dice, cuando eres chiva, fula, hijo del ministro de Economía, una raza de perro, cerdo de exposición y el malo de Cecilín y Coti, todo junto. Me encantó. ¡Ja, ja, ja, ja! Me encantó. Este es Cascabel y Látigo. El muchacho de Cascabel y Látigo me encanta. Alberto, te mando besos. Eres muy bueno. Este es fantástico. Este meme me encantó. Me encantó. Este es el hijo del ministro de Economía que parece que, bueno, parece no. Es obvio que no tiene ningún problema de alimentación, como el resto de los cubanos. Ellos están cada día más gordos, más barrigones, mientras el pueblo de Cuba está cada día más flaco y sin comida. ¡Oh, y este es de Pitbull! Esto estuvo muy bueno. Pitbull. Este es de Luis, de los memes de Luis. Dice Pitbull, un, dos, tres, cuatro y otra ola. ¡Hashtag, hashtag! ¡Ay, Pitbull tuvo que pedir disculpas porque el tuitazo que le metió Otahora llegó a los 10 millones de alcance en las redes sociales! Y como Pitbull sí tiene un equipo de trabajo que está pendiente de él y que además vela por su imagen como artista, ese equipo de trabajo vio el tuitazo, estoy segura que revisaron las estadísticas, vieron la cantidad de personas, que fueron más de 3.000 personas que participaron y el alcance brutal que tuvo, además de 10 millones, en fin. Y que le dijeron a Pitbull, mira, tienes que disculparte porque estás perdiendo Miami, que es tu público, que es los que compran tus discos, que es al final los que nos dan de comer. Y Pitbull pidió disculpas. Se disculpó con la ciudad de Miami, con todos los cubanos, se disculpó con Arturo Sandoval y con Willy Chirino. Algo que también está, parece que a punto de hacer gente de zona, vimos a Randy Alonso, no, Randy Alonso no fue, a Randy, ¿cómo se llama Randy el muchacho de gente de zona? Pidiendo disculpas a todos los cubanos del exilio, sin excepción, si los habían en algún momento ofendido. Randy, estás en el buen camino, me gustó mucho que hicieras eso. Desemers no hace eso porque Desemers, el manager, tiene que ser de la seguridad del Estado. Es alegadamente, me comentan, me chismean, me murmuran, pienso yo, es la conclusión que saco del análisis que hago. Me parece que el manager es seguroso. Porque es que, óyeme, una persona que tú le estás pagando para que te vele por tu imagen como artista, que no te frene y que te siga dejando hacer esas directas y hablar esa cantidad de porquería que habla Desemers cada vez para peor, en vez de pedir disculpas, desde un primer momento se hubiera evitado todo esto. Fíjate que Pitbull aquí demuestra primero que es un hombre inteligente, que es un hombre además auténtico, que sí tiene un respeto por la libertad y que sí está contra la dictadura y que además respeta a su público y entiende que el público es quien manda porque quien paga, manda. Que es lo que no acaban de entender en Cuba los comunistas, del Partido Comunista, que siempre han estado tratando de ponernos la bota encima a pesar de que nosotros somos los que tenemos el dinero y ponemos el dinero y los artistas como Jaila, como Desemers, como gente de zona hasta un punto, Alexander, porque Alexander alegadamente me comentan, me chismea y a mí me da la impresión, tengo mi opinión de que es agente de la sobre el Estado, pues ellos pueden pasar eso por alto, ¿no? Pero los que de verdad viven de esto, pues no, y son inteligentes, tienen un mínimo de decencia, pues piden disculpas. Me gustó mucho la actitud de Randy, me gustó mucho la actitud de Pitbull y a los comunistas y a los que no entienden, pues lo que le vamos a hacer es enseñarles a las malas que nosotros mandamos porque nosotros tenemos dinero, ¿entiendes? Y sin dinero no se puede vivir, mi amor. ¿Ok? ¿Qué más tengo hoy? Dicen, la señora se desmayó, pero ¿qué le pasó? Dice, cambió sus ahorros en dólares y se compró una cocina de gas y ahora se quedó sin dólares, mi amor, y sin gas. ¡Oh, my goodness! Eso está so good. Muy bueno, muy bueno, me encantó. Me encantó. A ver, tengo esta otra que dice, todo esto me pasó porque me... Empecé repitiendo, somos continuidad y ya voy por la parte donde tengo que volver a descubrir el fuego. Ay, Dios mío, esa es la continuidad, regresar al colonialismo, a la edad de piedra, en fin, eso es lo que toca, no toca más nada. Señores, el cambio es ya. Hay que apoyar a clandestinos, hay que apoyar a la oposición, hay que apoyar Cuba Decide, hay que presionar a todos los niveles internacionales. Este es el momento de presionar en todos los sentidos habidos y por haber. apoyar el parón, apretarlos más si se puede, para que acaben de irse ya, ¿entiendes? Estamos en la recta final, lo único que hace falta es meterle fuerza total. ¡Ay! Este es el policía ninja. ¡Ay, me encantó! Caballero, caballero, ha habido un clase de show con lo del policía ninja. ¡Oh, my God! Las redes sociales están que arden con el tema del policía ninja. Realmente, ellos están muy mal, muy mal. Dicen ellos que, me gustó mucho lo que puso Enrique de Risco, mira, no lo traje, que puso que la quinta mejor policía del mundo se dejó meter un iPhone y grabarles un interrogatorio. ¡Ay, eso fue tan bueno! Eso fue muy bueno. El Urbano dice, C40, la clave de la libertad. Estoy de acuerdo. Tom Nalde dice, lo siento, pero las disculpas no me las creo. Gente de zona ya ha tenido de tiempo de sobra para hacerlo. De Semel se las puede meter por donde les quepa. Randy Malcom se llama. Efectivamente. Dice Babi, el hijo del ministro de Economía es el que se lamentaba porque le negaron la visa norteamericana. ¡Oh, mi vida, ya se acabó! Es que ya se acabó, ¿entiendes? Eliezer Hernández dice, las damas de blanco son muy valientes. ¿Te llamaste a capítulo, mi vida? Sí, son muy valientes. Y yo las apoyo y estoy muy contenta de verlas como están unidas en torno a Xiomara, de que están haciendo buena labor social, ayudando a otras mujeres. Estoy muy orgullosa de ellas. Yo las quiero mucho. Yaya Jomarrón, ¿cómo estás? Babi dice, no tenemos que ir a Cuba. Desde aquí los tenemos locos, desde luego, pero de todas formas, en la operación retorno en abril yo me monto en el avión. Dice Yaya, más claro es el agua. Nelby dice, este tipo no tiene opinión propia. Nada, parece que está leyendo el concepto de revolución. Nelby, besito, ¿cómo estás? Esa es la educación gratuita del traductor de Canel, el que le iba en Twitter. Nelby, escalona, dice, destrabar todo lo que tenga que ser destrabado, morir. Él es el que está trabado, dice Gretchen. Así mismo es. Ahora voy para el otro chat, para ver lo del policía, porque es que lo del policía es muy fuerte, caballero, de verdad. De verdad que lo del policía es súper fuerte. Quiero otros memes que hay. Espérate, no, se me fue. Ah, no, este. Este es el policía. Dice, cuando eres ninja y Superman, y solo puedes formar parte de una de las cinco policías mejores del mundo. Me imagino que es, ¿no? Digo yo. Ay, le han dado un chucho a ese hombre con el policía ninja. Ay, por favor, por favor. Dice Mardiel Rivero, Free Ferrer, todos somos clandestinos, hay que seguir apretando. Estoy de acuerdo. El grupo de Facebook, dice Daniel, ¿a dónde van los cubanos? Los saluda, muy buen programa. Ay, gracias. Abrazo. Mercy González dice, saludo desde Houston. Gracias. Heriberto Pérez dice, es la mejor policía del mundo fabricando casos. Ejemplo, Free Ferrer. Así mismo es. Totalmente de acuerdo. Claudia dice, C40. Estoy de acuerdo. Tania Hernández dice, es un dúo, y uno solo no vale. El otro dice, Darien González, Alexander es policía. Lester Enrique Desnodarse dice, no van a entender nunca a los comunistas porque les roban al pueblo. Alexander Vanguela, ¿cómo estás? Giovanni González García dice, saludos desde Alemania. Saluditos. Mercy, ya la saludé. Leonardo Gilbert dice, el cambio es ya. Así mismo es, gente bella. Espérate que no veía cuánto está. Ah, ok. Hay un montón de gente. Vamos a ir con los memes porque tengo más. Ay, este me encantó. Este me encantó. Dice, policía cubano duerme tranquilo sabiendo de forma que forma parte de la policía que está entre las cinco mejores del mundo. Ay, Dios mío. Caballeros, miren esto, por favor. Dicen ellos que están entre las cinco mejores policías del mundo. Miren, miren esta comparación. Miren esa pinta de ese policía cubano. Son una vergüenza. Son una vergüenza. Y además me dio mucha gracia que dijeran lo que de ninjas. Ah, esto es otra vez lo de eso. Lo de los ninjas, porque eso es por clandestinos. Eso de que son ninjas y todo eso que es por clandestinos que están actuando de noche en la oscuridad, que se tapan la cara. Incluso se han puesto cosas así. Tú sabes, el pullover así de esa manera a los ninjas. O sea, eso es un complejo que tienen que estar muy mal de verdad, eh. Muy mal que están. Tengo, yo tenía algo más. ¿Dónde estoy? Ah, en lo de los ninjas. Ah, lo tengo acá. Espera, espera. Yo tenía esto porque, ¿no lo puse aquí? Ah, no, no, no. Es aquí, pero ¿dónde lo puse? Me falta una cosa que yo quería poner. Ajá, porque ellos están muy preocupados por, ah, lo del tuitazo. Y ellos están muy preocupados también por los artistas. Ellos están preocupados por clandestinos. Están encima de la oposición. No puedes ni ir a casa de un amigo porque enseguida te están interrogando. Andan como locos buscando a ver quiénes están detrás del clandestino. Están desesperados porque no encuentran una pista o nada. Y entonces empiezan a, tú sabes, a elaborar teorías paranoicas. A mí me encanta este, ¿sabes? Porque cuando yo vi que Tania Bruguera había puesto que a ella le estaban preguntando por clandestino y si ella era clandestino. Y están diciendo el supertrol en YouTube que es un pacu, que es ultra, que es Robertico, que es Otaola, que soy yo, que... Todo el mundo es clandestino. Todos somos clandestinos. Esa es la realidad, ¿eh? Vamos a partir de ahí. Todos somos clandestinos. Ahora, cuando yo los veo así, yo... Es que una cosa que es que me da una satisfacción. Espérate, déjame quitar eso porque no toca. Una satisfacción tan grande verlos así paranoicos que me da. Verlos así buscando, que no confían en nadie, que no saben si son reclutas, si son ellos mismos, si somos nosotros, si es la un paco, si son las damas de blanco. Ellos no saben quiénes son. Eso es algo que me da una satisfacción tan grande. Ver que ellos están así desesperados, que no confían en nadie, que no saben quién es quién, que están mirando para todas partes, que tienen a todas sus fuerzas... ¿Cómo se llama? ¿Repleano es expandida por todo, por todo el país, buscando abajo las piedras? ¡Ay, Dios santo! Yo es que no puedo evitar esa satisfacción. De verdad que no puedo. En vez de estar en tanto policía ninja y detrás de tanto clandestino y destrabando lo que hay que destrabar, lo que deberían estar es limpiando esto. Lo que deberían es hacer el plebiscito para cambiar de sistema, porque el sistema ya no lo aguantamos más. El sistema socialista, dictatorial, no lo aguantamos más. Miren esto. Miren esto. Esas son las aguas de un lugar en playa, me parece que es Marianao. Miren eso. Esa es la calle. Esa es la acera. Ahí hay un edificio donde viven 360 personas. Donde hay familias con niños, ancianos. Ahí no entra el agua. Ahí lo que hay es esto. Es esa cochinada. Eso es continuidad. Eso es socialismo. Eso es el Partido Comunista. Cochinada tras cochinada. Para ellos, los dólares. Para ellos, los aviones privados. Para ellos, los yates. Para ellos, los negocios de carro que llevan alegadamente de Miami robados para allá para Cuba. Y para el pueblo, la cochinada. Las clarias. Las colas. Las tiendas vacías. No hay agua. No hay comida. No hay puré de tomate. No hay café. No hay libertad. No hay nada. Esa es la continuidad. El cambio es ya, señores. El cambio es ya. Y para el cambio, se están haciendo ahora muchos tuitazos y quiero hablarles un momentico sobre eso. Ya casi se me acaba el tiempo, pero esto es muy importante. Yo quiero hablar sobre los tuitazos. Los tuitazos veo que hay mucha gente convocando, varias organizaciones, gente independiente, los médicos. La Unpaco siempre convoca. Eliana Hernández también hizo uno por el partido, no al partido único. El otro de Suchel Camacho también hizo uno por la corrupción. Los muchachos de los precios de internet, que bajen los precios de internet, han hecho, o sea, se han hecho muchos tuitazos. Y yo quiero darles algunas claves porque aquí todo el mundo sabe que la reina de los tuitazos soy yo. Vaya modestia aparte. Entonces, yo quiero darles unas claves que son importantes para que un tuitazo tenga éxito. Primero, tienes que convocar por lo menos, por lo menos con tres días de antelación. ¿Por qué razón? Porque las personas con 24 horas de antelación no se enteran la suficiente cantidad de activistas para que haya una participación de al menos 300 activistas. Cuando tú logras una participación de 300 activistas, pues ya tienes, puedes tener un éxito de tuitazo y puedes tener un alcance de varios millones de cuentas, o sea, de personas que se enteran de la situación. Entonces, lo primero es que tienes que convocar al menos con tres días de antelación y yo prefiero hacerlo con una semana de antelación. El mejor día para convocar tuitazos es los viernes. O sea, los viernes a las 7 de la noche es el día que más personas se pueden conectar, lo mismo en América que en Europa, que en Cuba, que en todas partes. Entonces, desde mi experiencia, nosotros hemos hecho, no sé, 300 tuitazos, no me acuerdo ya cuántos, perdí la cuenta. Siempre el mejor día para hacerlo es viernes a las 7 de la noche. Es el día que confluyen. Si usted no puede participar a las 7 de la noche, pues tira el tuit a las 7 de la mañana o a la hora que usted pueda, porque cuando la gente llega a las 7 de la noche, pues es bueno que ya encuentren tuits para poder retuitear. Lo otro es, por ejemplo, si usted quiere que haya, medir el tuitazo, a mí mucha gente me pide, por favor, lío las estadísticas del tuitazo, para medir el tuitazo y saber el alcance total que ha tenido el tuitazo, es imprescindible que se use un solo hashtag. Cuando tú convocas un tuitazo con cuatro hashtag, no hay manera de medir eso. Y además se ven cuatro tweets con esto, cuatro tweets con el otro hashtag, nadie usa los cuatro hashtags, unos usan uno, unos usan dos, entonces la gente se dispersa. Tienes que convocar para una hora determinada, un solo hashtag y convocar al menos con tres días de antelación y siempre preferiblemente, a no ser que sea de manera urgente, que sea los viernes a las 7 de la noche. Yo prefiero convocar con una semana de antelación. Por ejemplo, el lunes tú puedes convocar a un tuitazo para el viernes y el miércoles haces un recordatorio con otro post recordatorio. ¿Verdad? De que el viernes es ese tuitazo. También lo puedes convocar de viernes a viernes y después el lunes recuerda y el miércoles vuelves a recordar. Así es como a mí me ha funcionado de llegar a tener 3.000 o 4.000 personas en un tuitazo. El único que puede conseguir en un minuto mil personas en un tuitazo es Alex Otagola porque tiene una audiencia de 15.000 personas. Y él dice ahora, él tiene un ejército de hashtag cero que son mil personas. Entonces, bueno, ahí tú tienes un impacto muy grande. Pero bueno, que no hay que ser un gran influencer para tener éxito ni para convocar. Tú puedes hacerlo con estos pasos que yo te estoy diciendo y vas a lograr un gran efecto. Lo otro que puedes hacer es, ya con esto termino, es recuerden que tienen que hacer un solo hashtag como muchos dos hashtags. Y que cada cual le agregue el que quiera, pero la convocatoria como tal tiene que tener un solo hashtag. Y también es recomendable dirigirlo a alguien que tiene poder para cambiar la situación o a alguien a quien tú quieres exigirle cuentas. Puede ser dirigido a Canel, puede ser dirigido a Trump, puede ser dirigido a la Unión Europea, a la persona que decide sobre derechos humanos en la Unión Europea, al Madro en la OEA, a la persona que puede actuar. Si es en el caso de Cuba, a Etexa le puedes hacer, a Grama, a Cuba Debate, a María Lacastro. Es decir, tú puedes hacer, yo recomiendo al Papa también, Amnistía Online cuando se trata de un preso. Yo recomiendo un hashtag y enfocado a una cuenta de usuario de poder que pueda cambiar o tenga responsabilidad en lo que se quiere denunciar. En fin, estos son mis tips para hacer tuitazo con éxito. Después usted me escribe, pide las estadísticas y yo en un ratico se las saco y se las doy. Si quieren hacerlo por ustedes mismos, pueden ir a la página tweetrich.com, no me acuerdo, me parece que es tweetrich.com, y ahí se abren una cuenta y pueden, alguien desde fuera, pagar las estadísticas de los tuitazos para poder tener por lo menos una cuenta básica para medir el alcance de los tuitazos. Si no, usted me escribe y yo de gratis se lo doy porque yo pago la cuenta, pero doy las estadísticas gratis por la libertad de Cuba. Señores, me voy. Quiero invitarlos, por supuesto, nuevamente a que llamen a My Cosmetics Seller, que es nuestro patrocinador, que son maravillosos, que hacen unos tratamientos preciosos, te dejan bella, tienen que llamar a, si quieren verse los mismos hombres que mujeres, porque te puedes hacer tu culito lindo, te puedes hacer tus tuiticas bonitas, te puedes poner muy linda, o puedes hacerte un six pack, oye, los hombres con un six pack se ven lindos, tienes que hacértelo. Llama a My Cosmetics Seller al 305-264-9636 y cántalo para que se te pegue, mi amor. El 305-264-9636, My Cosmetics Seller y la clínica número uno de toda la nación. Yo soy Lius Antiesteban y esto es Despierta Cuba. Y nos vemos mañana aquí a las 2 de la tarde en Facebook, a las 3 de la tarde en YouTube. Y recuerda que mañana vamos a tener a Carlos Amel Oliva en directo desde Santiago de Cuba, el líder juvenil de la Unión Patriótica de Cuba. Les quiero mucho, mi gente, vea, les mando besitos, libertad. Yo soy clandestina, cortinita que me voy. Besitos. Oye, chico, despiértate. Mira que ya amaneció. Y mira a todos. Comparte. Despierta Cuba, despierta Cuba ya.